Chicos, transmisión en vivo de YouTube iniciada Ok, ya me apareció, promo de canales sub por sub Bueno, no quería que tuviera ese título, pero pues ya lo tiene y no se lo puede cambiar Es que no quiero meterme al YouTube porque sé que si me meto se me va a acabar la transmisión Así que lo que voy a hacer, voy a jugar un poco al shift dash, al sub 0, al nuevo que salió Voy a checar si estamos en... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!